Hombre agrede a su mamá cuando ésta intentaba evitar la golpiza que le daba a su nuera en un barrio de la ciudad de Juicalpa. Auxiliadora Aragón con el resto de la noticia. Una juicalpina del barrio Héctor Ugarte de la zona 7 de Juicalpa resultó con una herida en uno de sus brazos por su propio hijo, quien después de lo sucedido se dio a la fuga. El lamentable hecho ocurrió el momento que la señora Sonia Girón, al ver a su hijo Oscar Antonio Girón, quien intentaba cuchillar a su nuera, metió el brazo, resultando herida. Y que es el tipo cuando ha tomado, ha drogado. Pentarle con el cuchillo, como intimidando a la mujer. Entonces quería, parece que le quedara a la muchacha, entonces, a meter la mano. La fémina fue llevada a la emergencia del hospital Escuela Asunción por una hermana, mientras delitos de la policía llegaron al lugar a realizar las debidas investigaciones, donde minutos después capturaron al autor de este delito en la vía pública. Es grande la herida, ¿no? Él andaba con un cuchillo amenazando a la mujer, que le quería pegar porque no quería irse a acostar, o porque se quería ir para el rama. Entonces la mamá lo agarró, le agarró el cuchillo y la mamá lo agarró y le dice, deja hijo, si vos le haces algo a esta mujer, te vas a la cárcel, le dice. Y soltame, le dice, le hizo así. Cuando él hizo así, después la cortó. Cortaste a la madre que te daba de comer, le dice, que te hacía tus cosas, que te, que te, que le mantenía a tu mujer también, porque él no trabaja, solo ella trabaja para darle comer a él, a la mujer y para los bis, porque es alcahueta. Ya ella le había dado la salida, lo había echado, lo tenía, este, con orden de alejamiento. Y le dijo el policía cuando lo vino a llevárselo, le dice, mira, no te vamos a llevar, pero andate a trabajar. Y cuando vuelvas a venir aquí, ya vas a venir bueno. Él prometió, vino hace como unos tres meses, pero siguió igual. En Juical, Pachontales, María Auxiliadora Aragón, Bermúdez, Acción 10.